En esta oportunidad vamos a escuchar las conclusiones del ampliado donde el día de hoy han ratificado el apoyo a Evo Morales. Lo han dicho van a hacer respetar frente a las acusaciones. También se han declarado en estado de emergencia. Están denunciando un plan negro para acabar con la vida del expresidente Evo Morales. Han pedido seguridad al gobierno. Están pidiendo seguridad al gobierno. También hoy están denunciando al ministro de Justicia y al ministro de Gobierno por su clara alianza con la derecha. Le están pidiendo al presidente Luis Arce Catacora a que puedan separarlo del cargo. También están ratificando la expulsión del diputado Rolando Cuellar. También están señalando pueda ratificar que el senador Andrónico Rodríguez debería continuar al frente de la Cámara de Senadores. Hoy también han dicho, están invitando a los diversos movimientos sociales para reunirse este domingo 9 de octubre en la Ucaiña. Entonces hoy las cosas están claras. Las cosas están claras. Han dicho que todos los ministros y viceministros deben ser afiliados al MAS y PSP y han pedido destituir a Henry Nina. Vamos a escuchar pasaje de las conclusiones del ampliado del MAS y PSP llevado a cabo el día de hoy. Hermanos de la prensa, ese conocimiento de ustedes también un ampliado nacional que inicialmente estaba convocado solamente a los miembros de la dirección nacional y directos departamentales, dos por departamento. Como siempre invitamos a nuestro ampliado, los fundadores del MAS y PSP, más conocidos como el instrumento político del pueblo. El Marmorina se sucede interculturales acompañado por SIDO y Colomarca. Pero de esta manera nos ha sorprendido, según los compañeros, para los compañeros que son militantes, simpatizantes, algunos dirigentes regionales, provinciales, algunos autoridades también electas. Entonces se han realizado un ampliado para poder hacer una profunda evaluación. Invitamos a esta conferencia para poder hacer conocer las conclusiones de ese ampliado del MAS y PSP de nuestra querida Bolivia. Compañero Ramírez, miembro de la Confederación Símica Lúdica, va a dar lectura a las conclusiones de este ampliado. ¿Pasamos? Gracias, vamos a dar lectura. Gracias. Vamos a dar la lectura a la resolución del movimiento al socialismo del ampliado nacional del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Resolución 1. Considerando que la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos MAS y PSP, en fecha 20 de septiembre del año en curso, emitió la convocatoria al ampliado nacional para el día jueves 6 de septiembre del 2022, octubre, a realizarse en Cochabamba conforme establece nuestro estatuto orgánico, el cual establece que los ampliados nacionales extraordinarios pueden efectuarse en cualquier momento y bajo convocatoria emitida por la Dirección Nacional con la finalidad de analizar, evaluar temas coyunturales, que, conforme señalado en el artículo 4 del Estatuto Orgánico del MAS y PSP, se constituye en la fuerza política revolucionaria, democrática y cultural más grande de Bolivia, importante e incluyente de la historia del Estado plurinacional de Bolivia, y está conformado orgánicamente por congresos ampliados y direcciones, que son instancias con competencia jurisdicción nacional y departamental para profundizar la revolución democrática y cultural con la participación paritaria entre hombres y mujeres, que, actualmente, en nuestras filas, hemos identificado aliados internos de la derecha y del imperialismo que quieren abandonar nuestros principios para conciliar con la derecha y los golpistas, que, desde la vicepresidencia del Estado, se maneja un discurso de renovación, pretendiendo enfrentar a jóvenes contra viejos, como si el MAS y PSP no fuera también el resultado de una combinación virtuosa entre la juventud con la experiencia, donde los mayores enseñan todo lo que han aprendido y los jóvenes empujan a los mayores con su vitalidad, que, denunciar que el discurso de quienes hablan de renovación solo están formulando con la intención de dividir a nuestra militancia, desconocer que siempre hubo renovación en los 14 años iniciales de nuestro proceso, que, igualmente, el inicio de la gestión de nuestro actual presidente Luis Arce Catacora se procedió con la destitución del ministro Echaracayo ante un acto de corrupción evidente y para que el mismo asuma su defensa fuera del cargo de su autoridad. Pero, lamentablemente, no ocurre lo mismo contra dos otras autoridades que ahora están vinculadas de manera abierta con hechos de corrupción, que, sin embargo, en el último tiempo parlamentarios de nuestro instrumento MAS y PSP se han visto obligados a denunciar públicamente la corrupción ante la inacción de las autoridades del Ejecutivo que fueron advertidas de los señalados actos y no tomaron ninguna acción. Por tanto, el ampliado nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, en uso de sus legítimas atribuciones establecidas por el artículo 22 del Estatuto Orgánico del MAS y PSP, resuelve 1. Ratificar nuestro pleno, incondicional y militante apoyo al hermano Evo Morales Ayma, quien es nuestro comandante y líder indiscutible desde la revolución democrática cultural boliviana, asumiendo defensa orgánica de toda la militancia del instrumento político y el pacto de unidad para hacerlo respetar ante cualquier acción que atente contra su persona. 2. Determina, ante las acciones de rearticulación de la derecha golpista y antidemocrática y de sus actores que hasta el día de hoy siguen impunemente conspirando contra el gobierno democráticamente elegido, nos declaramos en estado de emergencia para la defensa de la patria. 3. Alertar al pueblo boliviano que el plan negro se pone en marcha y en un plan siniestro orquestado desde el imperio y operado por la derecha boliviana interna, por el cual se atentaría contra la vida misma de nuestro líder y presidente del MAS y PSP, hermano Evo Morales Ayma, por lo que exigimos a nuestro gobierno nacional todas las garantías y medidas de seguridad necesarias. 4. Repudiar todo intento y abrir juicios ilegales contra el hermano Evo Morales y dirigentes del MAS y PSP que se está preparando desde la derecha golpista sus aliados internos y traidores, ya que solamente se trata de forzadas, tramoyas y montajes que llevan a la práctica un plan negro para acabar jurídica y políticamente para proscribir el MAS y PSP y acabar con una nueva revolución democrática y cultural. 5. Ratificar que la lucha implacable e irrenunciable del MAS y PSP contra el narcotráfico la corrupción y el cuoteo de pegas y que cumpliendo su deber ha venido denunciando y lo seguirá haciendo cuanto ante cualquier autoridad sea involucrado en estos actos, incidiendo en las cuestionables actuaciones de los ministros de gobierno, justicia y obras públicas que denostan y hacen quedar mal a nuestro gobierno nacional y al MAS y PSP. 6. Consensuar al ministro de justicia y transparencia institucional, Iván Lima, y al ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, por sus claras posiciones contra revolucionarias en alianza con la derecha política y por desplegar acciones defastas en contra de la dirigencia del MAS y PSP, por lo que se decide pedir al hermano Luis Arce Catacora el alejamiento de estas personas de nuestro gobierno nacional. 7. Conformar desde la dirección nacional MAS y PSP un equipo jurídico para analizar los informes y resoluciones de organismos institucionales internacionales y otras acciones legales internas que pretenden afectar al MAS y PSP. 8. Ratificar la expulsión con ignominia del traidor Rolando Cuellar y repudiar las declaraciones del diputado Andrés Flores, dejando claramente establecido que es tarea de todo militante del instrumento político identificar a los infiltrados y oportunistas que hablan mal en contra del hermano Evo Morales y del MAS y PSP. 9. Ratificar desde el MAS y PSP y el Pacto de Unidad el apoyo al compañero senador Andrónico Rodríguez para que sea ratificado como presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. 10. Invitar desde la dirección nacional del MAS y PSP y el Pacto de Unidad, con urgencia y emergencia, a una reunión con el presidente y el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, lo antes posible para tratar temas internos y realizar una lectura política conjunta para enfrentar a la derecha fascista. 11. Invitar desde la dirección nacional del MAS y PSP y el Pacto de Unidad a los movimientos sociales nacionales que lucharon por la patria, 12. La nacionalización y la defensa de los recursos naturales a reunirse el día domingo 9 de octubre del año 2022 a horas 8 am en la localidad del AUCN del Trópico de Pechalama. 12. Destacar con respaldo y apoyo este ampliado nacional el trabajo contra la corrupción que viene realizando nuestro hermano diputado Héctor Arce, así como otros compañeros que luchan contra este mal del país. 13. Instruir a nuestras autoridades del gobierno nacional, cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico del MAS y PSP, que establece que todos los cargos de designación, como ser ministros, viceministros, directores y otros, deben ser militantes del instrumento político debidamente registrados en el padrón de militante del órgano electoral plurinacional. 14. Denunciar que desde el gobierno de facto, diferentes proyectos medioambientales de salud y otros son financiados por USAID, que ahora transita nuevamente por el territorio boliviano, cuyos antecedentes son conocidos en el mundo como una agencia de conspiración contra los gobiernos no alineados y que tanto daño han hecho a los pueblos de Latinoamérica. Por lo que exigimos a nuestro gobierno nacional, cesar todos esos proyectos financiados por esa agencia del imperialismo norteamericano, así como su inmediata expulsión del territorio boliviano. 15. Exigir que el señor Henry Nina sea destituido de la administradora boliviana de carreteras ABC, por una gestión limpia de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, con cero tolerancia a la corrupción. Es dado en la ciudad de Cochalamba a los seis días del mes de octubre del año 2022, firmado por el Comité Ejecutivo Nacional en Pleno del Movimiento al Socialismo y por los nueve ejecutivos presidentes de las direcciones departamentales, así como por los dirigentes de las organizaciones que conformamos el Pacto de Unidad. Esa es la primera resolución. La segunda resolución, voy a dar la lectura directo a nuestra parte de la Resolutiva. Dice lo siguiente. Por tanto, el ampliado nacional del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, en uso de sus legítimas atribuciones establecidas en el Estatuto Urránico, resuelve, primero, exigir a las máximas autoridades del órgano ejecutivo, a los senadores, diputados, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales que han adquirido esa condición por el MAS y PSP, cumplir y hacer cumplir el sistema de aportes económicos a la cuenta única del MAS y PSP en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. Segundo, recordar a cada uno de las y los militantes que sean autoridades electas, designadas, servidores y servidoras públicos, trabajadoras, trabajadores en instituciones públicas descentralizadas, autárquicas, que respeten, que representen al MAS y PSP en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que por mandato de la ley 1096 de organizaciones políticas y lo señalado en nuestro Estatuto Orgánico, deben efectuar sus aportes económicos de manera mensual, única y exclusivamente en la cuenta habilitada por nuestra organización política MAS y PSP en el Banco Unión. Tercero, decide que la Dirección Nacional del MAS y PSP, en coordinación con toda la militancia, debe organizar y efectuar seminarios y talleres de formación política permanente y de forma presencial a realizarse en los municipios del Trópico de Cochabamba, en el marco de los principios ideológicos de nuestro instrumento político, actividades que serán financiadas con los aportes del instrumento político desde la cuenta única de la Dirección Nacional. Es dado en la ciudad de Cochabamba a los seis días del mes de octubre del año 2022, igualmente firmado por la Dirección Nacional del MAS y PSP, las direcciones departamentales de los nueve departamentos y por las organizaciones que conformamos el Tacto de Unidad y otras organizaciones sociales. Gracias.